La política tiene que ser el arte de hacer posible y de hacer necesario, perdón, de hacer posible y de hacer realidad lo que es necesario. Y yo creo que podemos, y lo estamos, lo están resintiendo, por eso nos temen, porque saben que podemos. Vamos a llevar, en la medida que podamos, y yo creo que va a ser importante, las mareas, el espíritu de las mareas y del 15M, no solo al Parlamento, sino, si es posible, también a la Moncloa. Y como saben que podemos, están nerviosos. Luego yo creo que de las muchas cosas voy a decir solo una. Se habla mucho de la corrupción y se volverá a hablar y en la prensa de cosas de las que se tienen que profundizar con los seres, con la húrtel, con la mafia de los Puyol. Pero yo voy a insistir en que hay que barrer nuestra casa, que esto no es cosa de otros. Y aquí, a través del proceso de privatización del agua y del plan de saneamiento, se ha producido probablemente el mayor operativo de corrupción que se ha generado en nuestra tierra. El año que viene nos tenemos que movilizar con esto, pase lo que pase en las elecciones, pero en las elecciones voy a poner este tema como una cuestión fundamental. Yo quisiera hablaros con el corazón, quisiera quitarme esa cara de seriedad, esa cara que va a asociar al uniforme, y hablaros con el corazón, transmitiros por qué me he implicado en este proyecto. Para mí es recuperar otra vez la ilusión por la política. La ilusión por la política que teníamos en los años 70 y 80 la he recuperado gracias a Podemos. Gracias a este proyecto que pone la política cerca de la gente. Y para mí es un orgullo estar en esta candidatura y representar a esa cantidad de gente anónima que está trabajando por hacer una España mejor, por hacer lo que quiere Podemos, acercar la política a la gente. Y esa es lo que quisiera hoy transmitir. Para mí, la gente me pregunta si ha sido una decisión fácil. Y ha sido una decisión facilísima, porque ver a la cantidad de gente que está implicada dentro de este proyecto, a la cantidad de gente anónima que le está echando horas de trabajo, porque esto es trabajo, perdonad que utilicé esta terminología en mitad, pero había que dar un paso al frente y no limitarme a echar un voto en una urna. Hay que hacer democracia todos los días, como la estáis haciendo vosotros, luchando y trabajando por una España mejor. Esa ha sido la razón principal de que yo me implicara en este proyecto. Estoy muy ilusorado y únicamente por representaros a todos vosotros, porque creo que lo merecéis y lo merecemos todos. Muchísimas gracias y ahí estamos. Porque sí que se acuerda. Bueno, esto es súper emocionante. Yo también me he dejado aquí los papeles de lado y me lanzo a improvisar. Bueno, en primer lugar, lo que a mí me hace unirme a las filas de Podemos, esto soy yo, sí, soy yo. Lo que me hace unirme a las filas de Podemos es la emoción de ver, lo que he comentado antes, ¿no? La sociedad civil, el pueblo, la gente corriente, ¿no? Que encuentra un espacio de reunión y de actuación y que decide con mucha valentía recuperar la política para sí, ¿no? Es decir, este es mi espacio, basta de que hagan política por mí, yo tomo la iniciativa. Eso en primer lugar y fundamental. Pero bueno, aprovechando este minutín corto, corto que tengo, quiero hacer además una reivindicación por un sector fundamental, estratégico, principal, por un derecho que siempre es el gran olvidado, que es el derecho a la cultura. La cultura es un elemento de emancipación popular, la cultura es un espacio de transformación social y la cultura, a través del ninguneo que sufre de las políticas públicas que han venido estando presentes en este país, ha ido alejándose del lugar que le corresponde, que es el pueblo. La cultura es nuestra, porque sin cultura seremos un pueblo apático, seremos un pueblo acrítico y seremos un pueblo manipulable. Así que la reivindicamos, la tenemos que reivindicar como nuestra, porque nos pertenece. Y al mismo tiempo es un sector económico absolutamente abandonado a la precariedad y también hay un sector económico fundamental si se tratara con el respeto que se merece. Entonces, mi lucha va a ir también encaminada a restituir la cultura en el lugar que le corresponde. Y creemos que desde Podemos efectivamente se puede. Muchas gracias. Yo os voy a hablar, igual que me he traducido Maru, de la confluencia. Creemos que los que estamos aquí no representamos solo a Podemos. Representamos una idea de país, representamos unos valores. Y esos valores los compartimos con mucha gente que todavía no está en Podemos. Esa gente, que todavía no está en Podemos, la vamos a querer representar y vamos a querer trabajar con ellos cuando lleguemos a las instituciones. La idea fundamental y el valor que tiene que primar aquí es el de la solidaridad. Y las luchas que hemos llevado fuera y que queremos llevar dentro del Congreso son las luchas que ellos quieren también llevar. Y en esas luchas nos van a encontrar. Nos van a encontrar codo a codo contra lo que creemos que estamos sufriendo toda la población. También quiero hablar sobre el empoderamiento. Bueno, Esmeralda ya lo ha introducido, pero precisamente lo que nos están intentando inculcar es que tenemos que consumir unas ideas en lugar de producirlas por nuestros ritmos. Es un valor fundamental de que seamos capaces de trasladar esa idea de empoderamiento ciudadano a toda la gente de que sea capaz de producir su propia ilusión y que sea capaz de producir la propia idea de cambio. Creo que es un valor fundamental y el si se puede es algo que nos tiene que unir a todas las personas de este país para poder hacer por fin ese cambio. Y si se puede. En Teruel la candidata por Teruel, María Galindo, llevaba meses implicada en un movimiento ciudadano que reivindica la apertura del corredor mediterráneo, el cantábrico mediterráneo, que permita hacer el transporte y que permita convertir Teruel en el centro neurálgico por el que puedan tener transporte y puedan tener acceso a mercancías. Eso hace que la candidata, cuando se le planteó la posibilidad de estar hoy aquí presentándolo, entendió que su forma de representar las luchas en la calle era no estar hoy aquí delante de la prensa, sino estar con la gente de Teruel que la necesitaba para llevar esa voz y para reivindicar lo que llevaban muchos meses luchando. Creo que es el mejor ejemplo de que vamos a tener candidatos en el Parlamento que van a luchar por su territorio y que van a luchar por su gente. Así que pido que le demos un aplauso a María Galindo, que os recomienda. Y sin más, paso a presentaros a los candidatos del Senado. Por la cabeza de lista por el Senado, la persona que va a representarnos en el Senado por la provincia de Zaragoza es el compañero Alfonso Alegre. El motivo por el que yo estoy aquí es exactamente el mismo que me llevó hace cuatro años a plantar una tienda en la Plaza del Pilar. No es otro. Y tiene que ver, yo soy economista de formación, tiene que ver con las políticas económicas. Llevamos muchos años de unas políticas económicas que son nefastas. A día de hoy podemos resumirlas yo creo que en tres datos muy claros que son que aproximadamente un tercio de la población en España está en pobreza o en riesgo de caer en la pobreza. Tenemos unos servicios públicos desmantelados con los famosos recortes. Y al mismo tiempo tenemos 200.000 millones de ayudas a la banca. Esas tres fotos, esos tres datos, creo que nos dan una visión de lo que hay. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Lo que nosotros queremos hacer. ¿Por qué damos este paso? Queremos acabar con el austericidio. Ese tipo de políticas que han llevado a la pobreza muchísima gente y que además no son una ocurrencia nuestra. Que el señor Krugman, premio Nobel de Economía. Que el señor Stiglitz, premio Nobel de Economía. Que el señor Piketty. Defienden como nosotros. Tenemos que acabar con esas políticas de austericidio. Tenemos que garantizar que en la Constitución Española aparezcan los derechos sociales y los servicios públicos incluidos en ella. Y tenemos que cambiar el modelo productivo. Tenemos que dejar de construir aeropuertos sin aviones. Tenemos que dejar de construir autopistas sin coches. Y tenemos que invertir en investigación y desarrollo para cambiar el modelo productivo. Porque nosotros queremos que nuestro país se parezca a Suecia, a Dinamarca y no a China o a Indonesia. Finalmente, queremos decir una cosa muy clara. Sí se puede. Porque nosotros lo que queremos hacer es dejar de rescatar bancos y rescatar personas. Buenos días a todos. Bien, yo soy un poco, represento aquí un poco, aunque hay varios maestros que lo son, el concepto de madre, mujer, trabajadora, yo soy autónoma. Y la verdad es que dar el paso de meterse en política es un paso muy complicado. Porque representamos un poco, o sea, me gustaría representar un poco el concepto de que la política no tiene que hacer profesionales de la política. De que eso no es saludable. De que lo normal es que todos los que estemos aquí, en algún momento de nuestras vidas, nos metamos a representar. No hacer lo que nosotros queremos, sino hablar en nombre de. Y aparquemos nuestros trabajos sabiendo que tenemos que volver a ellos. No para una poltrona, no para ganarme un sueldazo. A ver si no con el concepto... Bueno, a lo mejor tengo que comprarme un móvil nuevo. A lo mejor necesito un sueldo. No, quiero decir que me parece importante que los autónomos, que los funcionarios, que todos los trabajadores se impliquen en política. Que no sea una cosa de ellos y nosotros. La política es nuestra, es de todos. Aunque cuesta un gran sacrificio. Cuesta un gran sacrificio tener que trabajar y el rático que te queda por las tardes hacer política, ¿verdad? Pero ese es el esfuerzo que tenemos que hacer los que no vivimos de esto. Y creo que eso es lo más saludable que nos ha podido pasar gracias a Podemos en general en este país. Y luego además, de colaborador de condición, creo que hay que destacar de mujer y madre. Quiero decir, con gente a mi cargo. Pueden ser mayores, pueden ser niños. Porque no hay muchos representantes que cumplan estas características en la política por motivos obvios, porque requiere mucho tiempo, porque es sacrificado, porque hay que poner muchas cosas por delante. Y precisamente por eso está bastante infrarrepresentada la mujer en la política. Porque anteponemos muchas veces los cuidados, porque nos han educado así. Y me parece que por eso tenía yo y otras compañías que dar el paso al frente de decir, bien, a lo mejor les quito un poco de tiempo a mis hijos, espero que lo entiendan. Pero no podemos dejar que otros hablen por nuestros problemas. Y las mujeres tenemos que seguir haciendo algún sacrificio para que nuestra voz esté aquí, exactamente al mismo nivel que la de los hombres. Y podemos ir con nuestros hijos a congreso si hace falta. Pero que no hablen por nosotras. Queremos que las personas de la calle, los autónomos, los trabajadores y las mujeres, estén en las instituciones. Gracias. Hola, pues soy Cristina Valles, soy profesora de educación de enseñanza secundaria. En los últimos cuatro años he participado muy activamente en Marea Verde Aragón. Doy este paso porque creo que los representantes de educación en las instituciones deben de partir de la comunidad educativa. Tienen que estar cercanos, tienen que saber qué está pasando en las aulas, qué está pasando en los centros. Las reivindicaciones que hemos llevado a lo largo de estos cuatro años en el movimiento de educación no han sido escuchadas, no han sido escuchadas en las instituciones. Nos han aprobado una ley segregadora mercantilista como es la 11. Tenemos un objetivo a partir del 20 de diciembre, tenemos que derogar esa ley. Tenemos que derogar una ley injusta que se ha hecho de espaldas a la comunidad educativa. Los recortes en educación en Aragón se han sufrido especialmente en la zona rural. Para Podemos es un sector estratégico, recuperar las escuelas de nuestros pueblos. Cuidar nuestros pueblos es cuidar las escuelas rurales y es buscar los asentamientos de la gente y buscar la calidad de la educación. Muchas gracias.